Música Eso es rutinario ya, semanal, tanto el general como la magistrada Esmán y Rodríguez. Todas las semanas aquí se hacen entre 6 y 8 allanamientos. La DICRIM, el NCD, en este caso conmigo, hicimos dos positivos aquí en San Francisco, en Barrio Los Maestros y en Toribio Camilo. ¿Qué se ha incautado? Vegetal, principalmente en marihuana y algún dinerito en efectivo, cosas así. ¿Vemos también que hay detenidos? Sí, hay dos. ¿Continuarán estos operativos por otras demarcaciones? La pregunta general, si eso se para. ¿Qué es shortarle entonces a aquellos que curran? Estamos pendientes. Sin embargo, la población sigue denunciando los diferentes puntos de droga. Sí, sí, van a seguir. Imagínate, es control de droga. Pero estamos trabajando. ¿Será sometido, procesado? Sí, sí, eso sí. Los dos que yo traje sí, van a medir.